ah creo que habrá los fogón ahora leo fogón están atracando a ellos no se lo están secuestrando el día mira la jepeta qué fue vamos a que fuera bueno se encontraban fue algo fue eso no son policía verdad 9 mira tira por las redes de una vez tira por las redes dale dale ya llama